No se puede negociar lo que ha decidido el pueblo y lo que ya es Constitución. Ya es parte de la Constitución la reforma al Poder Judicial. Véanlo al revés. ¿Qué ocurriría si en contra de la decisión del Constituyente o se critican el poder unipersonal, estos personajes? Sí los han leído. Se dicen en contra del poder unipersonal que ejerció el presidente López Obrador y que ahora quiere ejercer la presidenta. Pero piden que la presidenta negocie algo que ya decidió el Constituyente. Entonces, ¿cómo? Porque no se entiende. El pueblo de México tomó una decisión. La democracia es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo, lo dijo Lincoln. El 39 constitucional es claro sobre la soberanía. El 135 es claro de cómo se cambia la Constitución. Pero además, vean las encuestas. Ya lo dijo algunos que estaban en contra nuestra, Diego Valadez. Ya es Constitución, ahora vamos a trabajar para que entre todos y todas la elección de jueces, de las y los jueces, ministros y magistrados salga bien y participe muchísima gente. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara pone en duda la posibilidad de decidir del pueblo. Es que es increíble. Es que no se han dado cuenta que México ya cambió. Durante toda mi campaña hablé de que estamos por construir el segundo piso de la cuarta transformación, que estamos viviendo un tiempo de transformación en México, que el pueblo de México apoya mayoritariamente. Dije, va a continuar la cuarta transformación y es tiempo de mujeres fueron. Las dos cosas que dije durante toda la campaña y que a la fecha sigo estableciendo. Pero por alguna razón, quizá porque afecta a sus intereses, hay un grupo que dice, no, es que esto no es democracia. ¿Cómo no va a ser democracia elegir a jueces, ministros y magistrados? ¿No es democracia eso? ¿Pero el dedazo sí es democracia? ¿O sea, el dedazo garantiza la autonomía del Poder Judicial, pero la elección del pueblo al Poder Judicial no garantiza la independencia? No sé si se fijan la contradicción de sus argumentos. Son argumentos que no tienen sustento. México se está transformando para bien. Claro, en la época de los noventas, cuando gobernaba Cedillo, pues había un FOBAPROA y el pueblo no estaba tan consciente y organizado como ahora. Pero eso no quiere decir que estuviera a favor. O cuando la Corte dijo que no se revisara el FOBAPROA, eso no quiere decir que el pueblo estaba a favor de ellos. Sencillamente la Corte recibe instrucciones del presidente de la República. Bueno, hasta los de la Corte lo saben, más ellos. Pero ahora resulta que se va a quitar la independencia. Por eso, en mi toma de posesión, y lo dije antes, si hubiera querido la presidenta elegir a los ministros por dedazo, pues hubiéramos hecho una reforma como la de Cedillo, que se vayan los actuales ministros y la presidenta nombra a los nuevos. No, no estamos en eso, no estamos en el viejo dedazo, eso ya es parte del pasado. Ahora la democracia no es de las élites, es del pueblo, que es la esencia de la democracia. No, fíjense la profundidad. ¿Quién va a elegir? El pueblo de México. ¿Qué tienen que cumplir quienes van a participar? Porque también es eso, ¿no? No es que van a llegar jueces, ministros, magistrados, que va a haber una crisis del Poder Judicial porque no tienen experiencia, no saben. Bueno, se pide ocho de promedio en la carrera, nueve de promedio en la materia, para magistrados, magistradas, ministras, ministros, se pide experiencia, hay una comisión que de manera pública va a hacer entrevistas. ¿Cuándo se había visto eso? ¿Sí, México cambió? Sí, sí cambió. Y eso es lo que quiere el pueblo de México. ¿Por qué tenemos el reconocimiento? Porque no hemos traicionado, porque eso fue lo que yo me comprometí, no mentir, no robar y no traicionar nunca al pueblo de México. Y mientras no traicionemos al pueblo, el pueblo nos va a apoyar. Mientras estemos cerca del pueblo, el pueblo nos va a apoyar, porque aquí no hay divorcio entre pueblo y gobierno como era en el pasado. Entonces, la reforma al Poder Judicial es parte de este proceso de transformación. Hay algunos comentócratas que se burlan porque digo, esto va a ser ejemplo para el mundo y estoy segura que así va a ser.